Y eso estoy altamente agradecido Hace, en ese año que yo acepté a Cristo Trabajé como tres años aquí en la iglesia Como líder de evangelismo juvenil Que de hecho en ese tiempo la juventud Éramos como unos 200 más o menos Era el grupo muy grande Y siempre me gustaba la calle Cuando era borracho me gustaba la calle también Pero ahora en Cristo también con mucha más razón Porque Dios me enseñó a identificarme Con las personas que no conocen a Cristo No se trata de imponerles, de obligarles Sino que de abrirles el entendimiento Con la luz de la palabra del Señor Y hemos hecho eso por ya más de 28 años Predicando como tiempo completo en el Señor Y ahora hace dos años y medio atrás Me moví a vivir para una ciudad que se llama Millville En el estado de Nueva Jersey Ahí estoy viviendo Quiero contarles El que no sabe Pero me casé hace dos años y medio Aquí pasé solterón tantos años Y nadie se atrevió a decirme nada Pero Quizás me tenían miedo Decía una señora Una pastora me introdujo a su hija Que estaba solterona también Y le dice a su hija La señora me contó después Hija ¿Y qué te parece el evangelista? Ay no mamá Le dice Qué aburrido ese hombre ¿Por qué hija? Es que solo de Dios me habla Puedo hablar yo Y no puedo hablar de otro tema hermano Porque Dios Cuando lo invitamos a él Que él tome el control De nuestras pláticas Pensamientos y todo Él se encarga de arreglar Lo que está desarreglado Y me siento bendecido Allá en New Jersey Es otro ambiente En todos los aspectos He pasado situaciones difíciles He tenido cinco operaciones Me cuesta caminar un poco todavía Me hicieron tres operaciones En la rodilla izquierda En menos de un año y medio Quiero decirle El diablo me quiso llevar Pero Dios le dijo No vas a tocar a mi siervo Tan fuerte Pero eso Me hizo entender algo Que no comprendemos a veces Al que tiene dolor y sufrimiento Hasta que lo pasamos nosotros Pasé muchas semanas Con dolor incesante 24 horas al día 7 días a la semana Y no se me quitaba Ni con morfina Ni con nada de eso Hasta que le dije Señor Ya no puedo Yo descanso en ti Y fue cuando apareció El Señor Tocando mi rodilla Y aquí estamos amados Dejé un año De predicar el evangelio Prácticamente viajando Pero nunca he parado De predicar Siempre ando buscando Siempre Dios me pone gente En las gasolineras En las tiendas En las lavanderías En los aeropuertos He predicado en bicicleta En moto En carro A caballo Y a pie Y como sea Siempre estamos sembrando La palabra del Señor No porque sea evangelista Sino porque es un deber Como cristiano Que tenemos que hacerlo Así que lo doy gracias a Dios Y me alegro mucho De estar con ustedes En esta mañana Vamos a abrir La palabra del Señor En el capítulo Número 5 De San Lucas Muchos Se han familiarizado Con este capítulo 5 Pero el que no Vamos a compartirle Por un momento Lo que es el capítulo 5 De Lucas Versículo 1 Si usted se pone de pie Por favor Y me dice un amén Cuando lo tenga Dice Aconteció que estando Jesús junto Al lago de Genezaret El gentío Se agolpaba Sobre él Para oír La palabra de Dios Y vio dos barcas Que estaban cerca De la orilla del lago Y los pescadores Habiendo descendido De ellas Lavaban sus redes Y entrando En una de aquellas barcas La cual era de Simón Le rogó Que la partaza De tierra Un poco Y sentándose Enseñaba Desde la barca A la multitud Cuando terminó De hablar Dijo a Simón Boga Mar adentro Y echad vuestras redes Para pescar Respondiendo Simón Le dijo Maestro Toda la noche Hemos estado trabajando Y nada Hemos pescado Más En tu palabra Echaré la red Y habiéndolo hecho Encerraron Gran cantidad de peces Y su red se rompía Entonces Hicieron señas A los compañeros Que estaban En la otra barca Para que viniesen A ayudarles Y vinieron Y llenaron Ambas barcas De tal manera Que se hundían Viendo esto Simón Pedro Cayó de rodillas Ante Jesús Diciendo Apártate de mi Señor Porque soy Hombre pecador Porque la pesca Que había hecho El temor Se había apoderado De él Y de todos Los que estaban Con él Y asimismo De Jacobo Y Juan Hijo de Zebedeo Que eran compañeros De Simón Pero Jesús Dijo a Simón No temas Desde ahora Serás pescador De hombres Y cuando trajeron A tierra Las barcas Dejándolo Todo Le siguieron Que impresionante Tome su asiento Por favor Quiero decirle Que Que la palabra De Dios Es el alimento El alimento Que necesita El ser humano Muchas veces Nos preocupamos Por lo físico Lo físico Es importante Pero No puede Haber una Estabilidad Una base Firme En las personas Basados En lo que yo creo En mis finanzas En mi posición Social Económica Lo que sea Pero Si no tenemos Una base Aún Sobre las mismas Filosofías Creadas por el hombre Pero Los hombres Tenemos imperfecciones Pero El que vino Acá A esta tierra Jesús Dice El salmo 107 20 Dice que Dios Envió su palabra Y lo sanó Y lo libró De la ruina Cuando envió la palabra No simplemente Está hablando De la palabra De Dios Está hablando De la persona Que dijo Yo soy el camino La verdad Y la vida De Jesús Y que impactante Es que cuando Jesús aparece En la historia De la Biblia Nosotros encontramos Que algo Sobrenatural Va a ocurrir En donde vemos La imposibilidad Y la limitación Del ser humano Pero vemos Lo ilimitado Que es el poder La sabiduría Lo que Lo que Dios hace Imagínense Jesús llega Cuando habían pasado Muchos Muchos Años Donde No había Un Una Visitación De Dios Sobre Israel Había un sistema Religioso Bien impuesto La gente Estaba acostumbrada A vivir La vida religiosa Tradiciones Cosas Creadas Y cimentadas Por los hombres Pero Pero no les traía Libertad No les sustentaba El alma Pero Cuando Llegó Jesús La cosa Empezó a cambiar Porque donde Él se hace presente Él se hace presente Donde Donde se le honra Él se hace presente Donde se le invita Él se hace presente En cualquier área De tu vida No necesariamente Hay que esperar Un domingo O de vez en cuando Venir Una vez Dos al año Una para Semana Santa Y la otra Para Navidad Dos veces al año Visita Visita muchas Personas Los templos Pero sabe Que cuando Hay sed Y hambre De Dios Nosotros Queremos Escuchar Más De Dios Queremos Venir a Alabarle Venir a Exaltarle Venir a Adorarle Venir a Decirle Que tanto Le amamos Y eso Produce Esos cambios En nosotros Y conocemos Ese Dios Que es real No necesitamos Ver algo Para creer En Dios Simplemente Creer Porque el justo Dice la palabra Vivirá por la fe Llegó Jesús A este lugar Genezaret Que prácticamente Era un lago La Biblia en otras partes Dice que era un mar No era un mar Era un lago Pero con Un lago Pero con Manifestaciones de mar Turbulencias Y todo lo demás Y cuando llegó Jesús Dice que la gente Se agolpaba Sobre él Para oír La palabra de Dios Miren Eran pequeños pueblos Pequeñas aldeas Pero cuando Llegaba Jesús La gente Se daba cuenta De que algo Diferente Había Jesús Que no era Un líder religioso La Biblia dice En el libro De Hechos 10 38 Dice Y esto es lo que Marca la diferencia De Jesús Dice Así como Dios Ungió con el Espíritu Santo Y con poder A Jesús de Nazaret Y como Este anduvo Haciendo bienes Y dice Y sanando A todos Los oprimidos Por el diablo ¿Por qué? Porque Dios Estaba con él Todo hombre Y mujer de Dios Que se dispone A honrar el nombre De Dios Te aseguro Que Dios Te va a respaldar Con milagros Señales Prodigios No tiene que ser Un experto Predicador Sino que tiene que tener Un corazón Que sepa tocar El corazón de Dios Y eso marca la diferencia Dios sufre Por tanta gente Que está extraviada Confundida No sabe Quienes son realmente Muchas personas Hay un espíritu De confusión En el mundo En el día de hoy Que las personas Pierden su identidad Hay hombres En el día de hoy Que no saben Si son hombres O mujeres Hay mujeres Que no saben Si son mujeres O son hombres Y otros dicen Para no perder La identidad Mejor me convierto En un neutro Esa es la vida De la realidad Que las personas Que están desubicados Están viviendo En la tiniebla No saben Lo que es la oscuridad Y la luz Y por eso Se dedican A creer Lo que dice La corriente Del mundo Donde El camino ancho Está abierto Para el que quiera Destrozarse Vivir desenfrenadamente Y romper la vida ¿Para qué? Para que usted No conozca a Dios Pero bendito Es el nombre de Dios Que aquí habemos Hombres y mujeres Que hemos reconocido Que éramos limitados Y que éramos pecadores Y que necesitábamos La presencia Y el poder Del Espíritu Santo En nuestras vidas ¿Cuántos están de acuerdo? Y si usted no lo conoce Hoy es el día De conocerlo La gente se agolpaba Quiere decir que La gente estaba En sus quehaceres Y cuando Jesús Entraba en los pueblos La gente dejaba De hacer lo que tenía Que hacer Jesucristo No necesitaba Las redes sociales Para decir Que iba a llegar A un lugar Su presencia Atraía Las personas A acercarse Porque Jesús Manifestaba Amor Compasión Misericordia No venía A señalarle Los pecados A la gente Para destruirlos Ponerlos en disciplina Sino para abrirles El entendimiento Y que ellos tuvieran La capacidad De entender Jesús Cuando se acercaba A esta gente Se agolpaba Lo apretaba Toda la gente Quería tocarlo ¿Quién no quiere tocar A Dios Si Él estuviera aquí ¿Verdad? Pero simplemente Él nos dijo Que creyéramos En Él Y cuando nosotros Aprendemos espiritualmente A tocar su corazón Es cuando Nuestro corazón Está rendido La palabra dice Que un corazón Contrito y humillado O tú Dios No lo puedes Despreciar La gente Escuchaba La palabra De Dios Jesucristo Cuando hablaba La palabra De Dios Le daba Orientación A la gente Les enseñaba Que camino Era el camino Correcto De la vida Y la gente Con humildad Con respeto Empezaba A llorar Porque hay mucha gente Deprimida Angustiada Gente que Que se toma Sus pastillas 3, 4, 5, 7 Pastillas Todos los días Para tranquilizarse Los nervios Porque hay depresión Angustia De todo tipo De cosas Pero lo que Nosotros Los seres humanos No necesitamos Más pastillas Eso es lo que El médico Le dice Usted está diabético Si, si, si Yo soy diabético Dice la gente No, no Pero el asunto Está de que Que tenemos Que descansar En Dios Dios Señor Dile Dios Necesito Un toque De tu poder Para que se vayan Estos males Y enfermedades De su cuerpo Porque la palabra Es vida La palabra Es libertad La palabra Es alimento La palabra Marca Y cambia La vida Del ser humano Dele la gloria Dios Esta mañana Y dice que Habían dos barcas Cerca de la orilla Pescadores Estaban lavando Las redes Pero yo creo Que el ánimo De estos pescadores No era tan correcto No habían peces No habían pescado Nada Pero Pero algo Algo muy importante Es de que Siguieron Estos pescadores Las instrucciones Que le dio Jesús Dice que Le dijo A Simón Aparta Esta barca Para Para que No la gente Me esté Empujando Cuando Terminó De hablar Porque Déjeme decirle algo El ser humano Necesitamos El libro De la vida El libro De la palabra De Dios Para que Porque nos da Instrucción Como Como vivir La vida Correctamente Y cuando Se sentó Jesús Enseñaba A la multitud La palabra De Dios Cuando terminó De hablar Mire lo que Hacía Jesús Primero Le inyectaba El ingrediente Que se llama Fe La fe De Dios La fe Sobrenatural La fe Que sobrepasa Los límites Del ser humano Los científicos Los especialistas Filósofos Se quedan No entienden Cómo está El asunto Este Pero porque Dice la palabra Que Dios Dice que Escogió a lo vil A lo menospreciado De este mundo Para avergonzar A los sabios Nosotros Quizás muchos No somos Astronautas No somos Científicos Pero Tenemos un corazón Que reconocemos Con facilidad De que somos Frágiles De que somos Limitados Y necesitamos Depender de Dios No un día Ni una semana Santa al año Sino todos Los días Delante De la presencia De Dios Porque ahí Donde se renueva Se refresca Se liberta Nuestra vida Y nos mantiene Firme Para seguir Delante De la presencia De Dios Dele gloria Y honra A Dios Porque Él es real Y le dice Pedro Pedro Voga Mar Adentro O sea Métete En el mar Entonces Aquel hombre Dijo Dos cosas Una Lo que era Su opinión Personal Y otra Lo que era La palabra De Dios Y dijo Simón Que era un hombre Impulsivo Y dice Maestro Toda la noche Hemos estado Trabajando Usualmente Los pescadores Pescaban De seis de la tarde Hasta las Seis de la mañana Y no habían pescado Nada O sea No había habido Producción No había sustento Para sus familias Y habían desgastado Su tiempo Su esfuerzo Y sobre todo Estaban frustrados Hay gente En este mundo Que está frustrada Porque han fracasado En las vidas Hay personas Le voy a decir Hay personas Que han fracasado En la vida Y no saben Por qué Y muchas De las razones Vivimos La gente Vive expuesta A este mundo Donde existe La maldad Donde existe La mentira Personas que han sido Víctimas De brujería De hechicerías Y lo que hace La gente Sin el conocimiento De Dios Va donde otro brujo Para que ese brujo Le haga una limpia Y usted sabe Que los brujos Si hacen buenas limpias Le limpian Los últimos dólares Que le quedaron Debajo del colchón Pero Jesucristo Limpia el corazón Jesucristo limpia La vida Jesucristo te hace Libre Para adorarle Y para bendecirle Maestro Toda la noche Hemos estado Trabajando Y nada Hemos pescado Jesús Jesús dice Jesús dice En el libro De Juan 15 5 Porque Separado De mi Nada Podéis hacer Pero el apóstol San Pablo Dice Todo Lo puedo En Cristo Que me fortalece ¿Cuantos creen Eso conmigo Esta tarde? Maestro Toda la noche Hemos estado Trabajando Y nada Hemos pescado Más Dice En tu palabra Echaré la red Entonces El esfuerzo humano Es importante Pero el esfuerzo humano No es suficiente Para que usted Sea productivo Porque la Biblia dice Que todo lo que Nosotros toquemos Va a ser bendecido Todo lo que salga Salga de nuestra boca Va a ser bendecido Porque hay vida En nuestra confesión La muerte Y la vida Dice la palabra Está en poder De lo que Confesamos De lo que Hay abundancia En el corazón Así habla Nuestros labios Hay un mundo Cuando usted sale No mira nada Físicamente Pero usted puede sentir La presión De las tinieblas Entonces Que tiene que hacer usted Hablar La palabra De Dios Decirle Espíritu Santo Toma el control Usted tiene el poder Y la autoridad Para hacerlo Para cambiar El rumbo De los ambientes Y de las vidas Que están alrededor Nada hemos pescado Más En tu palabra Echaré la red Cuando Tenemos Una penetración En la palabra De Dios Es cuando Nos damos cuenta No solamente Que cuando Lo leemos Porque Podemos ser Muy intelectuales Pero no No hemos conocido A Dios En esa área De poder Porque Lo hemos conocido En otras áreas Pero no En las Tribulaciones En las tormentas En las situaciones Y es simplemente Creer lo que Él dice Una señora En una iglesia Por aquí Los Ángeles Años atrás Me llega Después que Predique Hijo No pude Pasar Al frente Que orara Por mi Pero casi No puedo No puedo Caminar Porque Me han diagnosticado Un cáncer Muy severo Muy terrible Y cosas De Dios Entonces yo le dije Hermana Váyase Le dije Le puse la mano En la espalda Ya Ya Dios La sanó Váyase Créale Señor Y se fue La señora Como a los meses Pasé por ahí Nuevamente Y me dijo La señora Sabe que hermano Esa palabra Que usted dijo Sabe que Se fue el cáncer Se fue el dolor Se fue todo Porque hay poder No en el predicador Sino en el poder De la palabra De Dios Dice Jeremías 23 29 No es como llama Dice el señor Como fuego Mi palabra Y como martillo Que quebranta La piedra Esta palabra Es poderosa Amado Mire Esta palabra La han querido Destruir Los grandes Imperios Que han habido En el mundo Entero Pero lo que es De Dios Permanece No podrán Destruir el libro Pero no podrán Sacar de nuestro corazón La palabra Viviente De Dios Que es viva Es eficaz Cambia Transforma Y hace Y marca la diferencia En esa palabra Pedro dijo Mas en tu palabra Echaré la red Y que hicieron Actuaron En base A esa palabra Yo le garantizo Que cuando usted Salga De este lugar Usted va a salir Con una visión Diferente Va a empezar A caminar En una En una dirección Donde Reconocerá Lo que es Y lo que no es De Dios Para que no nos Siga engañando Mas en tu palabra Echaré la red Y habiéndolo hecho Dice la palabra Encerraron Gran cantidad De peces Entonces Su red Se rompía Eso es lo que Produce Dios Cuando le creemos No importa Si pasan años Meses No importa Vamos a creer Que Que Creer No implica Si yo creo en Dios Y vivo como me da la gana Cuando hablo La palabra De Dios Muchas veces Habla del creer De fe Es cuando es una Una fe Continua Permanente Constante Diariamente Hora tras hora Minuto a minuto Creyendo 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 Hasta que vemos Los resultados Porque hemos considerado A quien podemos ir Quien puede darnos Lo que Dios nos ha dado A nosotros No hay nadie En este mundo Que pueda Darnos salvación Vida eterna Suplirnos Y bendecirnos Porque si hemos llegado Hasta aquí Y no hemos pasado A la presencia de Dios Porque Dios todavía Quiere hacer algo Con nosotros Dice la gente No pero Yo estoy viejo No 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 se preocupe Que este viejo Este joven Lo importante De que usted Este en el canal Correcto Agradando Y bendiciendo A Dios La red Se rompía De tanta bendición Y dice la palabra De Dios Que se hundían Las barcas Así es la bendición De Dios Mire yo digo una cosa Y me baso En este principio Yo puedo tener En mi vida personal Mi vida familiar En mi vida ministerial Todos los recursos Un gran equipo De gente Puedo tener Muchas finanzas Puedo tenerlo todo Pero de nada Va a servir Todo eso Si no está El respeto A la presencia Y la dirección Del Espíritu Santo En mi vida Nada de eso Va a tener resultados Quizás pueda tener Mucha promoción En las redes sociales Y puedo estar Preocupado Quien entró Y quien no entró Lo que tengo Que estar preocupado Es entrar Todos los días A la presencia De Dios Para adorarle Para bendecirle Para darle No lo que me sobra Sino lo A Dios No hay que Mire Dios Está preocupado No en darnos Y nunca Él ha dado Nunca Él ha dado Lo bueno ¿Sabía eso? Dios siempre nos ha dado Lo mejor Y lo mejor Que nos ha dado Es un rey Para que viva Nuestro corazón Nuestro Señor Jesucristo Sus reyes Se rompían Y entonces Dijo Pedro se llenó De temor Y cayó De rodillas Y dice Aparta de mi Señor Porque soy un hombre Pecador Que bueno Que importante Amados Que reconozcamos Que somos pecadores Porque a veces Tenemos un concepto Muy elevado De quienes somos Nosotros O dependemos De lo que dice La gente Pero usted Y yo No somos Lo que dice La gente Quienes somos Ni quien usted Dice quien es Usted Dios Somos Lo que dice Dios En su palabra Que somos pecadores Y necesitamos Totalmente Reconocer Que pecado Es estar Apartado De la perfecta Voluntad de Dios Pero este no es El mensaje De condenación Este es el mensaje De realmente Para diagnosticar Como está Nuestra vida espiritual Jesús dice En el libro De Lucas 4 18 El espíritu Del señor Está sobre mí Por cuanto Me ha ungido Para dar buenas Nuevas a los pobres Me ha enviado A sanar A los quebrantados De corazón Quiere decir Hay mucha gente Traumada Problemas emocionales Gente Con traumas Con resentimientos Con odios Con deseos De destruir A los otros ¿Por qué? Porque hay Heridas en su corazón Hay males En su corazón Va donde el psiquiatra Donde el psicólogo Y la ciencia Hasta cierto punto Puede identificar Estos problemas Pero el problema Es que la ciencia No le puede dar Una solución Total a esto Solamente Aquel que dio Su vida En la cruz del Calvario Él puede darte Libertad De esos traumas Para que sean libres Y esos resentimientos Y odios Se transformen En amor El amor de Dios Que lo da todo A cambio De nada Todo lo da Dios Aquellos que creen En su gracia perfecta Estos hombres Entendieron Que eran pecadores Porque se Reconocieron Que no eran dignos Usted Y principalmente Yo como predicador Yo no soy digno De ser un predicador Por haberle sido Infiel a Dios Pero bendito sea el Señor Que Él en su misericordia En su amor Me limpio Me saco Todos los demonios Que tenía Y ahora Me ha hecho libre Para pararme En cualquier parte Y el diablo No me puede señalar Por mis pecados Porque ya todos esos Los pagó Jesús En la cruz del Calvario Y sigo creyendo Diariamente Que Él Mientras yo sea fiel Y falle Siempre le voy a pedir Perdón a Dios Pecar vamos a pecar Siempre Pero no vamos a estar Repitiendo el mismo pecado Todos los días Eso quiere decir Que algo falta En nuestra vida No ha habido Un verdadero Entendimiento Y relación con Dios Simón Al ver esto Jesús Ver estos hombres Que Jesús dijo Bueno Estos hombres Me parece que son Un buen Un buen material Para transformarlos Y ponerlos A trabajar en mi obra Hombres comunes Y corrientes Pero que fueron Llenos Del conocimiento De la palabra de Dios Llenos del conocimiento Del Espíritu Santo Y Jesús les dice A estos hombres No temas Desde ahora serás Pescador de hombres Y dice la palabra Que dejaron las barcas Y lo dejaron todo Y aceptaron El llamado de Jesús El llamado A servirle El llamado A darle la vida El llamado A dejarlo todo Por causa de Él Dice Jesús El que quiera venir En pos de mí Niéguese a sí mismo Tome su cruz Sígame Y esto es una realidad Donde quiera que Nos movemos Encontramos Cuanta gente Necesita a Dios En el día de hoy Hay gente desesperada Angustiada Pero si nosotros No salimos Si nosotros No compartimos El Evangelio La gente va a quedar Ahí expuesta A lo que el enemigo Haga Una ocasión Yo estuve En Quito Perú En Ecuador Perdón Y ya venía saliendo A subir al avión Y dije Voy a comprar Algunos adornos Ahí en una tienda Y entonces Me dijo un pastor Cuando yo comenzaba En el Evangelio Mira Cuando tú andes viajando Te voy a dar Unas 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 instrucciones Que es muy importante Solo prueba Si te funciona o no Pero a mí me ha funcionado Esto me dijo Cuando tú andes viajando En los negocios de Dios Tienes que vestirte Como tiene que ser Con tu traje Con corbata Y yo respeto Los que se ponen Tenis y jeans Y gorras para atrás Y que hablan del mundo Pero vas a ver Lo que produce Cuando tú te vistes así Porque me dice Los embajadores De los países del mundo Ellos representan su país Y se visten con dignidad Entonces me dice Prueba Y yo ese día Estaba cansado Usted sabe que es un poco Incómodo Estar todo cansado Y ya iba a tomar El avión de regreso A Los Ángeles Cuando entro a esa tienda Y estaba una señora Trabajando Y yo miraba ahí Y me dice Discúlpeme ¿Qué le puedo servir? Ando buscando unos adornos Y me dice Discúlpeme Usted no es de aquí ¿Verdad? Me dice No, le digo yo ¿Y usted a qué se dedica? Y yo muy serio Le dije Porque es la verdad Le dije Yo soy embajador ¿De veras? Me dijo Sí ¿De qué país? No represento un país Represento un reino Represento el reino de Dios Le dije Y me dice ¿Sabe qué? Me interesa eso Y le empecé a hablar La palabra Que a mujer Dios La tocó Y de repente Me dice Discúlpeme Quiero hacer otra pregunta Dígame ¿Qué tengo que hacer yo ¿Qué tengo que hacer yo Para ser como usted? ¿Se da cuenta? Entonces Este es un asunto No de bromas Ni todo lo demás Es un asunto De vida y de muerte Que se está jugando La vida eterna O en el infierno O en el cielo Pero ya no depende De Dios Depende de nosotros Porque Si yo no hablo Dios no va a hablar Si usted no habla Dios no va a hablar Si usted no ora Por los enfermos Dios no los va a sanar Entonces ¿Qué tengo que hacer? Pues levanta las manos Aquí Ríndete Ahí aceptó a Cristo Y le digo No termina la historia ahí Le digo ¿Hay algún restaurante Que puedo ir a comer? Si me dice Lo voy a llevar Y entonces Un restaurante muy Muy limpio Muy cómodo Y Y entonces Me dice Lo voy a dejar aquí Quédate a comer conmigo No, no me dice Porque Estoy trabajando La tienda está sola Y entonces Me dice Aquí lo van a tratar bien Me siento Me llevo una copa de agua Manteles blancos Música Y todo Muy bien Cuando de repente Llega un niño chiquito Así como de 5 años Todo sucio Con pantalones cortos El pelo parado Para arriba Y No se había lavado la cara Y con una caja de chicles Y dice Por favor Cómprame chicles Y le digo ¿Ya comiste? No ¿Quieres comer? Si Siéntate aquí Le dije Platicándole al señor Estaba cuando de repente Como a los 3 minutos Llega otro niño chiquito Igual que él Que se parecían Cómprame chicles Y le dije ¿Ya comiste? No pues siéntate Resulta que eran hermanos Los dos Tenían la empresa Ahí en el aeropuerto De Quito Y de repente Y de repente Llega otro niño chiquito También ¿Qué pasó aquí? Dije Yo voy a formar Una iglesia aquí Dije Gloria a Dios Siéntate también Eran 3 hermanitos Ahí Entonces pidieron comida Y de repente Cuando llega el mesero Y lo mira A los 3 Se queda mirando Y le digo Señor disculpe ¿Hay algún problema Que estos niños sucios Estén aquí conmigo? No me Pues más te vale Entonces A mí no me gusta eso Que discriminen a la gente Por su apariencia Por su nacionalidad Y entonces Llevaron la comida La pusieron Contento Los niños Y dijeron Al ataque No ¿Cuál ataque? Un momento Señora Le dije Por favor Hay que darle Gracias a Dios Que Dios Nos ha suplido alimentos Entonces En ese momento Delante De todos Los empresarios Que estaban ahí Ahí levantamos Las manos Y les dije Reciban a Cristo Con todo el corazón Repitieron Señor Jesús Te recibo en mi corazón Gritando a los niños ahí ¿Sabes qué? Eso Es de gran valor Delante De la presencia De Dios Cuando alguien Se arrepiente Del corazón Y dice la Biblia Que tenéis que haceros Como niños Para entrar En el reino De Dios Y eso Es lo que El mundo Necesita Que hayan Hombres como nosotros Mujeres arrepentidos Que podemos Transmitir Compartir A los que no tienen Realmente a Dios En su corazón Y decirles Mire No necesita ser Un gran predicador Ustedes decirles Mire Lo que Dios hizo En mi vida Porque el problema Es que Que El primer amor Viene Y le queremos Hablar A los postes A las calles A quien se ponga Adelante Porque es una locura Es algo Fuera de control No es que Estamos poseídos De una fuerza Maligna Estamos poseídos Por el Espíritu Santo Que nos lleva A dar Testimonio Evidencia Porque eso es lo que El mundo necesita Evidencias Fui a Palos Verdes Una vez Yo usaba Unos billetes De mil dólares De dólares Pero Pero era Más que todo Un mensaje De la palabra De Dios Y estaba El señor Ese americano Ahí Le digo Mira Te voy a regalar Este billete Y lo miro No Yo no creo En eso Y le dije ¿Y en qué Tú crees? No Yo tengo Mis convicciones ¿Cuáles son? Le dije No me dijo Nada Estaba Mucha gente Ahí Y le dije ¿Pero cuáles son Tus convicciones? Le dije Mira Yo soy cristiano Pero si tú Me presentas A mi pruebas Evidencias De que lo que Tú crees Es más fuerte Y más elevado De lo que yo creo ¿Sabe qué? Yo renuncio Al cristianismo Y me rindo Aquí Inmediatamente Lo que tú Estás diciendo Pero si no Le dije Tú vas a tener Que reconocer Que Jesucristo Lo creas O no lo creas Murió por tus pecados Y toda la gente Se quedó viendo Y este hombre Que está haciendo aquí Está gritando aquí Entonces ¿Qué sucedió? Así está la gente En el mundo Que Que creen En ellos mismos En su poder En su autoridad Pero Jesucristo Mire Revistió de poder A estos simples hombres Que miramos El libro Los hechos a Pedro Que solamente La sombra de él Pasaba Y la gente Era sanada ¿Por qué? Porque tenían Una vida dedicada A Dios Entregaron Su vida a Dios No quiero decir Que era gente religiosa Porque no hay Ninguna religión En este mundo Que te pueda Perdonar tus pecados No hay ninguna Religión En este mundo Que se pueda Acercar a Dios La palabra dice Que hay un solo Dios Y un solo Mediador Entre Dios Y los hombres Al Cristo Que predico En esta tarde Para su honra Y su gloria Bendito sea El nombre de Dios Vamos a cerrar Nuestros ojos En esta mañana Y darle Gracias a Dios Por favor Oremos Que Dios Está haciendo Cosas grandes En esta mañana En este lugar En el nombre Maravilloso De Jesús Jesucristo Siempre tiene Formas Maneras De como atraernos A su presencia Hay muchas personas Que de una U otra manera Pasan Y están pasando Por situaciones Extremas En donde Viven En base A sus convicciones En base A lo que tienen Materialmente Pero este mundo Es engañoso La gente Que no tiene temor Es engañoso En donde Tú eres un gran amigo Y vales mucho Porque tienes mucho Materialmente Como dicen Tienes mucho Vales mucho No tienes nada Materialmente No haces nada Depresiones Con deudas Enemistades Hay también Condenación En tu mente En tu cuerpo Y cuando Sobre todo Falta de perdón Y cuando hay falta De perdón Esas cosas Se convierten